Niños del Centro de Desarrollo Infantil del Barrio Monseñor Lescano en Managua celebraron la fiesta, alegría y recreación, donde se les llevó piñatas, pintacaritas, algodón de azúcar, brinca-brinca, entre otras diversiones. De cara a la celebración de la Semana de la Niñez, podríamos decir que es la clausura de una actividad tan grande que los niños gozan con amor, en paz y tranquilidad. Es parte de nuestro plan educativo, las actividades recreativas que se celebran con los niños a lo largo del año y esta es la más importante porque es la de ellos. Les trajeron su brinca-brinca, su pintacarita, concursos, piñatas, golosinas. Estamos promoviendo su sana recreación a través de las diferentes actividades donde los promotores solidarios se están integrando, estamos compartiendo lo que es globoflexia, pintacarita, algodones de azúcar y premiaciones para las diferentes dinámicas que estamos realizando con ellos. Los chicos de la Promotoría Solidaria organizaron concursos y se les entregó premios a los ganadores. Este centro de desarrollo infantil es administrado por el Ministerio de la Familia y siempre organizan actividades para los infantes. Ante Norpeña Solano Crónica, TN8.